¡Suscríbete al canal! lo que solo me auch yo se que no quiere tener de mi cama yo se que no quiere tener de mi cama alabar en el mundo mi alma No, no, no! mira lo que paso mira lo que me paso teniendo un poquito en el centro en el centro en el centro en el centro una noche de patio este marizo ni calor en el centro ya lo hicimos si no lo hubieras en el centro En mi cama te mata la cara pero no A veces me doy mi deseo En mi cama te mata el mismo Debes, me doy mi deseos A veces te mata en mi cama Pero al paso te saco ese que no Lo formato, porque la noche está acabando Y el paso del día se gozó Soy la en mi de Pero no se te olvide Yo en mi de Un mirador y no 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 no